¿Ustedes se quitan también? Ustedes se quitan conmigo. Ustedes se quitan conmigo. El Día de las Mozas conmemora el enfrentamiento entre dos mujeres, una morija y otra cristiana, que discutieron por el turno en la taona para cocer los dulces y el pan. El Día de las Mozas celebra uno de los eventos más destacados del año, la tradicional Cencerrá del Día de las Mozas y la recreación histórica Fuego y Amor. Ello se convirtió al final en un enfrentamiento entre moriscos y cristianos. Es por ello que el día 8 de diciembre se conoce como el Día de las Mozas y desde las primeras horas de la mañana los cencerros y las caracolas recorren el pueblo despertando con su sonido a los vecinos de la localidad. El puente de diciembre en Toló es un puente diferente. Es un puente en el que juntamos la leyenda, nuestra leyenda de las dos mujeres que se pelean en una panadería y que acaba en una cencerrada, también con la historia, porque realmente la historia lo que cuenta es la rebelión morisca de 1568 que se da en nuestra provincia, en el interior de la provincia de Málaga. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la asociación Las Mozas Fuego y Amor. El casco histórico es un pueblo medieval y lo que hacemos es adaptar también la plaza. Y este era el ruido que se escucharía por las cañadas bajando desde Alozaina, la sierra, por Tajo Bermejo y por todos los carriles que llegaban a Toló en aquel momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!